Ahora tenemos la primera invitación a comer, digo la primera como si fuera a haber más, pero espero que sí. Pero bueno, tenemos una invitación a almorzar. Vamos a ver cómo nos va. Está aquí, yo ya estoy esperando al amigo que me invitó. Llegué antes de tiempo. Se ve bonito el restaurante. Bueno, y este es el restaurante por dentro. Es bastante lindo, bastante adornadito. Y vamos a comer tipo buffet. Hay muchas opciones, huevucha. Vamos a ver qué me recomiendan, qué escojo. Pero hay mucho, mucho, mucho. Es por kilo creo que es así la situación. De acuerdo a lo que pese, así te cobran. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, en realidad en tantas cosas no nos saben ni qué escoger, pero bueno. Vamos a irle haciendo. Dice que acelga japonesa y gluten. A ver. Qué más dice acá. Carne vegetal, manzana y batata agridulce. Vamos a pegar un poquito de esto también. Es demasiadas cosas. Estas papitas se ven ricas. Dice nuggets y vegetales, verduras fritas. Bueno, un poquito más de esto que está como rico. Ok, esto fue lo que me servía a la final. Esto es comida vegetariana en estilo oriental. Único juguito de garanca. Y ya estuvo el almuerzo. Muy rico, barriguita llena, corazón contento. Y aunque no se dejo filmar, quiero dar las gracias a Martín por esta invitación. Ahora estamos siendo invitados por acá al Estadio de Asunción porque vamos a presenciar un partido en la Copa Libertadores. Está jugando él, Cerro Porteño. ¿Contra quién? Mi hermano Gino, que es el que me está invitando. ¿Contra quién juega? Bolívar, de Bolivia. Bolivia, justo de Bolivia, que de allá vengo ahora. Entonces estamos enfrentando los dos vecinos países. Así que vamos a vivir este encuentro, a ver qué tal, cómo va. Y aquí estamos adentro ya, señores. Segunda vez en mi vida que entro a un estadio. La primera vez fue en Medellín, Colombia. Entrar a ver un partido nacional contra Junior de Barranquilla. Bueno, emocionado, contento. Por acá estamos en donde se ve más cerquita. Genial, genial. Vamos a vivirlo. Aunque no soy hincha de ninguno de estos equipos, pero no importa. Y vamos nuevamente a comer chipa, que es bastante tradicional en los partidos. Esa está mucho más suave que la que probé por primera vez. Que de verdad la primera era un harinero tremendo. Seguro era porque estaba bien. Pero está bueno. Ahí están entrando ya los jugadores de Cerro Porteño. Y la gente cantando y animando a su equipo. Un minuto de silencio, pero esta gente no respeta. Como 10 segundos de silencio hicieron antes de empezar. A ver, a ver cuando dan el pitazo inicial. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Empieza el partido. Sí, señores. Bueno, yo no le voy a narrar. Empezó atacando el Cerro Porteño. Gol de Bolívar. Pero la gente no deja de alentar por eso. 1-0 ganando Bolívar. Auto, gol de Cerro Porteño. 2-0. Ay, 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 gente. Bolívar 2, Cerro Porteño 0. Increíble. 3-0 ganando Bolívar. Allá está. 3-0, minuto 24. Allá están los hinchas de Bolívar. Ahí los que están viendo. El de Bolivia. Felices. Bueno, yo soy neutro. Aquí yo no estoy a favor de nadie. Solo que, claro, sí. Impacta bastante que estamos en casa del Cerro Porteño. Y que vaya perdiendo 3-0. Es wow. Bueno, tiene a la gente decepcionada un poco. O mucho más bien. Vamos a ver cómo sigue evolucionando este partido. Ay, ay, ay. Ataque, ataque de Bolívar. Ay, 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 ay. No, sí, no, sí, no. No, prospero. A ver si llega el contragolpe. Final del primer tiempo. Y sigue 3-0. Ay, ya se van los jugadores al descanso. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Se inicia el segundo tiempo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Otro gol más de Bolívar. 4-0 se puso estos señores. Ay, ay, ay. A ver si alcanza a ver ahí a la pantalla. No sé. Minuto 4 del segundo tiempo. 4-0. Minuto 25. Y esto sigue igual. 4-0. Han estado cerca. Los de Cerro Porteño en descontar. Pero nada. Por mala fortuna para ellos. Siguen sin meter un solo gol. Bueno, Gino está decepcionado por la derrota. Y faltando 5 minutos para terminar el partido. Nos estamos retirando. Porque claro, 4-0. Bueno. Chao, partidito. Pero bueno, está apenas empezando. Estamos en fases iniciales. Así que paraguayos, no desmayen. Que está apenas empezando. Y por aquí estoy siendo invitado otra vez a comer. En un restaurante que se llama Fiesta. Acá en Asunción. Y ahí les muestro un poquito. Es bonito, ¿no? Elegante. Y lo primero que nos trae son estos pancitos. Que dice mi amigo Martín. Que esto es como forma de cañón. Para llamar un caracol, pero bueno. Y yo me pedí una milanesa con ensalada mixta. Y guarnición de papas. Con esto es cheddar. Y también se ve como tocineta ahí. Bueno, esto es una cosa que me parece muy rara y quiero resaltar. Es que aquí un almuerzo uno lo arma por partecitas. Entonces esto en sí sería el almuerzo nada más. La guarnición es como aparte. La bebida es aparte. Y si quiero sopa, esa parte es muy diferente a los demás países. Donde le sirven unas sopas. El segundo viene con arroz, ensalada, todo. Bueno, es para que conozcan un poquito la diferencia. Los que no son de aquí de Paraguay. Ahora sí, a comer. Y según algunos seguidores me han indicado que les gusta verme comer. Así que ahí les doy el gusto. A ver qué tal la milanesa de carne. Tiene como un sabor a limonado un poquito. Parece que tiene limonado, creo. La carne está suavecita. La rica. A ver qué tal las papas. Son frías. Pero están buenas. Tomate. Tomate fresco. Bueno, desde que entré en la frontera, vi que el plato que me sirvieron, no sé si acuerdan, fue milanesa. Y al parecer como que es bastante común. Porque en la carta había varias opciones y casi todo era milanesa. Al parecer aquí en Paraguay, como en Asunción, no sé. En las demás ciudades, es muy común la milanesa. Un agradecimiento enorme nuevamente a Martín por esta invitación a almorzar. Y además me invitó a algunas cositas acá. Dulcecitos, cosas de aseo personal. En fin. Una belleza. Gracias. Ahora estoy por acá, por el centro de Asunción. Otra vez he sido invitado a almorzar. Este es otro día. Y aproveché también para venir a comprar una cosa muy especial para la burrita. Y es una linterna, para los que se han estado quejando. Porque la luz que tengo es muy tenue. Pues ahí ya compré una más potente. Que es esta. Bueno, vamos a comparar. A ver, pongamos allá en la pared. Así es como ilumina mi antigua linterna. Y así es como ilumina la nueva. Diferencia. Bastante, ¿no? Hay que probarla en la noche. Pero aquí al menos se ve harta diferencia. Bueno, feliz de que estamos estrenando. 190 guaraníes. Es lo que vendrían siendo unos 27 dólares aproximadamente. Pero vale la pena. Vamos a mejorar bastantísimo. Aquí ya estamos en el restaurante para almorzar. Y también es tipo buffet. Pero la diferencia es que esta vez no es vegetariano. Hay pollo, hay carne. Pollo al jugo. Mucha cosa. Miren, unas tremendas fresas de pollo. Bueno, y así fue como armé mi plato. Estas son como que pastas. Con queso estas. Estas son carne de res. Zanahoria, brócoli, arrocito, frijoles. Y con un muy dulce jugo de piña. Y aquí el frijol no se llama frijol, sino poroto. De hecho. Está rico. Está igual al frijol negrito que nosotros comemos en Colombia. Y qué rico que la pasta es con queso. Muy buena la comida. Listo, ya estuvo el almuerzo. Quedé rellenísimo. Estaba muy delicioso. Muchas gracias a Mario por la invitación. Y también les cuento que me encontré con otro suscriptor que me regaló estos víveres. Bueno, hay agua, jugos, qué más, chipa. Un montón de cositas. Así que contento con la amabilidad de la gente. Ahí está la burrita ya sin los bidones. Bueno, ya la había mostrado. Y quiero mostrarles también el tema ciclovía. No, por acá le dicen bicisenda. Y bueno, bastante invadido por los carros. Y les parece que no respetan y no la usan tampoco mucho los ciclistas. Bueno, y cómo la van a usar, ¿no? Llega uno acá y bloqueado completamente. Creo que en esa pelea están los ciclistas de acá de Asunción. Antes habían puesto conitos y los hicieron tumbar los comerciantes porque dicen que los afectan. No sé qué. Están en ese dilema, ¿no? Es lo que me han contado. Bueno, seguimos. Bueno, esto es una locura. Otra invitación más a almorzar. Esta vez, bueno, estamos probando cosas diferentes. Aquí como que no hay mucha proteína. Todo es ensalada, o sea, harinas, bueno, carbohidratos. Y van pasando con las proteínas y ya uno dice, sí, deme de eso. Y aquí, por ejemplo, me han echado de tres diferentes. No sé cuántas veces van a pasar, pero bueno. La picaña de cerdo, por ejemplo. A ver, sí. Gracias. Chévere. Pero eso es como rodizo. Ah, rodizo. Ok. Ahora entiendo por qué las rondas de carne pasando con las proteínas. Vea, qué delicia. No sea muy provocativo eso. Ay, ay, ay. Yo aquí me serví unas yukitas fritas. Chipaguazú, que me encantó. Esto es como de choclo fresquito. Bueno, hay ensalada de poroto, que también como es que es muy típica. Esto es como un tomate relleno con no sé qué. Ensaladita, mucha ensaladita de aguacate. Este tomate. Y esto les quería mostrar. Sopa. Sopa paraguaya. La única sopa seca y así en cuadrito que conozco. Y será la única en el mundo, tal vez. Es como una tortita de maíz. Esta está muy rica, la verdad. Pero me gusta más el chipaguazú, que es con el choclo fresco. Rico, rico. Bueno, provecho. Y este es el restaurante. Sabe bien bonito, ¿no? Y les cuento que me están llenando de regalitos. Ahora estoy yendo a una empresa de transporte que de otra ciudad me mandaron un paquete. Pero no sé qué es. No me dijeron. Es sorpresa. Así que vamos a descubrirlo. Vamos a ver qué huevo es lo que me enviaron. Bueno, y mientras estamos yendo por el paquete, les voy mostrando algunas calles de Asunción. Y mostrarles que para nada es plano. Bueno, tiene muchas subidas. Aquí voy batallando con una de ellas. Me imaginé antes de llegar acá, que era plano. Pero nadie me lo dijo. Tampoco me gusta averiguar con ustedes, ya saben. Si no sorprenderme. Y vaya sorpresa. Estar haciéndolo mal en Asunción. Seguimos, seguimos. Aquí ya estamos llegando. Listo, llegamos a la empresa de encomiendas. Aquí está lo que me regalaron. Seguimos sin saber qué es. ¿Lo destapamos o qué? O después. Bueno, no sé qué es, pero gracias a Rafael por este regalito. Ya lo destapé. Ahora vamos a sacar cosa por cosa para que vean ustedes. Miren qué es esta belleza. Son como unas barritas de turrón. A ver si se doblea rellena con pasta de turrón y maní. Como unas diez más o menos. A ver, aquí tenemos estos que le llaman precintos o abrazaderas plásticas. ¡Oh, oh, oh! Miren. Un reloj. Bueno, no sé qué cosa será. Aquí tiene por debajo como unas conexiones. Creo que funciona con esto. Tal vez para cargar. Yo qué sé. Sí, porque hay casa perfecto. Será uno de esos relojes que miden, no sé, la distancia, la temperatura, la velocidad. ¿Qué cosa será? Epa, miren. Un adaptadorcito. Ese es bastante útil. ¡Oh, cargador! ¡Qué bien! ¿Cuántos regalitos? ¡Uh, un power bank! ¡No puedo creer! ¡Qué maravilla! ¡Y está cargado! Más barritas de cereal. Uno, dos, tres. ¡Yuhu! ¡Qué belleza! Un billetito. ¡Ay, qué te... ¡Ay, no, 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 no! ¡Estoy conmovido! Bueno, estos son estos suco, dice. Son como bebidas, ¿verdad? De esas que vienen en polvo. Esto es atún. ¡Qué belleza! Esto parece ser un mapa de Paraguay. Unimos aventuras y creamos turismo. ¡Esta belleza! Un jueguito de llaves. Una llavecita 8. Otra llavecita 14. Y tornillos y tuerquitas. Bueno, muchas gracias. De verdad, Rafael, me conmovió bastante este regalo. Me va a servir mucho, mucho, mucho. Mil gracias, bendiciones. Seguimos.